Con nosotros, la señora Mirta Legrán, ganadora del primer Martín Fierro de Platino por votación popular. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes, para iniciar nuestros almuerzos de todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. ¿Cómo están? Qué barbaridad la toma de Renes, ¿eh? Desde las 6 de la mañana están, ¿no? Ténganme al tanto, por favor, ¿eh? Bueno, señores, hoy es miércoles 11 de agosto y es nuestra emisión número 5736. Y le dedico el almuerzo a la provincia de San Juan con este beso enorme y a todos los sanjuaninos, ¿eh? Que tengo un móvil, ¿no? La toma de Renes, en un sexto piso para quienes recién se incorporan en la calle Araos Pleno Palermo, ¿eh? 1945, es muy serio. Yo les decía a mi equipo y a todos mis colaboradores esta mañana que uno como que se acostumbra allá, ¿viste? Hay una toma de Renes. Es gravísimo esto, porque están armados, se les dispara un tiro, o bueno, y matan a una persona. O los tiran por el balcón, como dicen que los quieren tirar. ¿Quién está la periodista? Sandra. Sandra. Bueno, Sandra, buenas tardes, querida. Adelante. Sandra, estamos al aire. ¿Qué tal, Mirta? Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos a unos metros de donde sucede esta toma de Renes, que la información que trascendió comenzó hoy muy temprano, seis y media, siete de la mañana, entraron los delincuentes, se habla de entre tres y cuatro. No hay precisiones porque la policía está negociando y todavía no da información. Entraron con la portera, asaltando a la portera, amenazándola con un arma. Ella fue liberada, pero permanecen tomados como rehenes familiares, justamente, de la portera, en un sexto piso del edificio de Araos, 1-9-4-7, cerca de Araos y Soler, en pleno barrio de Palermo. Serían familiares de la portera, de nombre Dora, sería la hija, el yerno y una nieta. Estarían armados, por momento se asoman al balcón, están negociando con personal especial del... Sí, por momento se los ve, están negociando con personal especializado, obviamente, en este tipo de negociaciones. Está el grupo GEOF, de la Policía Federal, y estarían pidiendo irse, habrían pedido un teléfono celular, números para comunicarse con los medios, quieren garantías para poder irse en este asalto con toma de rehenes, que ya lleva varias horas y la hora certera es de 6 y media, 7 de la mañana. La portera, la señora portera estaba lavando la vereda. Exactamente. Ahí se introdujeron. Qué barbaridad, Dios mío. Pobre gente, qué horror. Así que, por ahora, no hay demasiadas precisiones, porque se está en plena negociación, Mirta. ¿Qué quieren? ¿Escapar ellos? ¿Se quieren ir? Hay que... Ellos se quieren ir, se quieren ir, no están pidiendo nada, hay que decir que también la policía no solamente cercó una cuadra a la redonda, hay también bomberos y ambulancias del SAME, pero también evacuaron, no solamente el mismo edificio, sino algunos edificios linderos, por si sucede, obviamente, alguna situación de violencia en el momento en que consigan que los delincuentes se vayan del edificio. En este momento se está en plena negociación, por eso la policía no está dando precisiones, todavía ninguno de los comisarios a cargo, ni el titular del GEOF habló del tema con la prensa. ¿Quiénes hablan con ellos, Sandra, en este momento? ¿Quiénes son? ¿Los del Grupo GEO? Y personal especializado, los que siempre están entrenados para negociar con ellos. Ellos saben hablarles, sí. Incluso, bueno, el tema de que se haga público muchas veces complica las cosas, pero es inevitable, es inevitable, porque muchas veces los delincuentes también piden poder contactarse con los medios en medio de la negociación. En este momento se está en medio de la negociación para tratar de destrabar esta situación tan delicada, porque hay, no se sabe exactamente si tres o cuatro rehenes. Qué curioso, ayer que estuvo Mauro Zeta, y comentaba que en muchos casos quieren tener un rol protagónico, quieren salir en la televisión, ser protagonistas, que la gente los conozca, los vea. Es curioso, algo de esto debe estar pasando ahora también, pero bueno, quieren salir libres de culpa y cargo, que nadie los detenga, eso tampoco es posible, esto es un delito, ¿no? Es privación ilegítima de libertad, no sé cómo está contemplado jurídicamente, pero bueno, es muy delicado esto, porque bueno, les va a la vida. Que es una mujer joven, yo he visto, ¿no? Con la hija y el yerno de la portera. ¿En qué piso están? El yerno de la portera. En un sexto piso. Bueno, Sandra, cualquier cosa nos llama, ¿eh? O nos llamás, no sé, ¿te conozco yo? Por supuesto. No te veo la carita. Y de vista nos conocemos seguro, Mirta. No te veo la carita, no te identifico. Bueno, un beso, Sandra. Gracias, querida. Llamanos cualquier cosa, estamos a disposición de ustedes. Adiós. Ay, qué disgusto, Dios mío, pobre gente. Desde las seis de la mañana, y son en este momento las dos y cinco. Ocho horas, ocho horas. Siete y media, ah, siete y media fue, yo había escuchado seis y media. Bueno, señores, y recuerden que este programa trae suerte. Pobre gente, la verdad, lo que deben estar pasando ahí, terrible. Ay, Dios mío, la inseguridad, la inseguridad. En el próximo blog.